La Policía Nacional ha capturado a un peligroso sujeto con el alias de Loco Brian. Este delincuente habría estado implicado en la muerte de una joven madre de familia que acababa de dar a luz. El peligroso delincuente Alberto Brian Arrieta Chonta, de 20 años, alias de Loco Brian, ya fue capturado por la Policía Nacional. Este sujeto estaría implicado en el asesinato de una joven madre de familia, esposa de un efectivo policial que fue asesinada de varios disparos cuando apenas acababa de dar a luz. Asimismo, también se le acusa por tentativa de homicidio encercado de Lima. En las imágenes de las cámaras de seguridad, se puede observar como este sujeto dispara sin piedad a su víctima, se sube a su moto y se escapa con rumbo desconocido. Pero hoy, se encuentra en manos de la justicia. Cabe resaltar que esta persona registra un amplio pronto a lo delictivo, registra antecedentes policiales por delito contra el patrimonio, por tenencia ilegal de arma de fuego. Lamentablemente, estuvo recluido en un centro de rehabilitación para jóvenes. El Loco Brian ya sabía de los crímenes que había realizado. Es por eso que huyó del país para no ser capturado. Estuvo en el extranjero durante unos días, ¿no? Toda vez que sabía, lógicamente, que la policía venía siguiendo sus pasos. Y es así, pues, que el día de hoy, en horas de la madrugada, luego de un paciente y minucioso trabajo de inteligencia efectuado por detectives de la División de Investigación de Homicidios, han logrado la captura de esta persona. A su llegada a la dirinclida en la avenida España, no dijo absolutamente nada. Las familias de todas las personas que este sujeto ha causado daño, lo único que esperan es que no sea liberado y que pague por sus crímenes.